Estamos preparándonos para la fiesta de nuestro santo patrono, San Carlos Borromeo, con una novena virtual que va colocándose día tras día por el Facebook de la parroquia, por los Whatsapp a través de los avisos parroquiales, y si nos vamos a enfocar un poco más en lo que es la preparación más remota y próxima con el triduo patronal, que va a ser, sí, con la misa presencial y también un momento de oración pidiendo por la intención que se ofrece en ese día del triduo. Vamos a comenzar el día domingo con la misa de la tarde a las 20 horas, en donde, bueno, este domingo es la fiesta de todos los santos. Finalizada la misa, tendremos ese momentito de oración y de reflexión frente a Jesús a Eucaristía, en un momento de adoración, que serán 20 minutos no más, y la bendición. Este va a ser, podría decir, el esquema de los tres días, el mismo horario, 20 horas, y también ese momento de oración, lo que es el domingo primero de noviembre, lunes 2 de noviembre, que conmemoramos a los fieles difuntos, por eso de una manera especial la misa se ofrecerá por todos los fieles difuntos de nuestra comunidad, y el día martes 3 de noviembre, también con otra intención especial por la comunidad. Y después sí nos abocamos a lo que hemos programado para este 4 de noviembre, con todo este contexto de pandemia que estamos viviendo, y como la mayoría de los lugares están realizando las fiestas patronales. El día 4 vamos a tener, a las 11 de la mañana, la Santa Misa, que va a ser presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Sergio Alfredo, en donde, bueno, esa misa se va a transmitir por las radios locales, por el Facebook de la parroquia, y también por ustedes, aquí el canal, a la misa de las 11 horas, y que invitamos todos a que de sus hogares, bueno, participen virtualmente de esta Santa Misa. A las 6 de la tarde vamos a tener la caravana de autos, que eso sí, invito a todos los que quieran sumarse, partimos aquí desde el Templo Parroquial, por calle Leritiel, hasta calle Poirredón, y después la caravana irá de norte a sur, por las calles de norte a sur. Entonces, también esto a sumarse, adornar, bueno, las casas, los que quieran adornar, donde, bueno, también va a pasar el santo por las respectivas calles. Y, bueno, llegado aquí a la parroquia, tendremos una segunda misa a las 19 y 30 horas, para también poder participar. Tanto las dos misas, bueno, pedimos que se anoten aquí en la Secretaría Parroquial, por el tema de protocolo, y para que puedan participar. Y, bueno, después, finalizada la misa de 19 y 30 horas, las 21 horas, por medio del canal YouTube del Gobierno de San Carlos, que también se adhieren a estos festejos patronales, estará lo que se llama la Plaza Virtual, que suelen hacer los días viernes a la noche, pero se va a realizar el día miércoles 4, donde la parroquia, a través del coro de los jóvenes, van a cantar cantos religiosos, animados, motivados, con pequeñas reflexiones en honor a nuestro santo patrono. Eso es a las 21 horas, y dura una hora, de 21 a 22 horas. Bueno, echa la invitación, entonces, para todo este cronograma de actividades, teniendo en cuenta, entonces, que será todo virtual por la pandemia COVID-19. Así es, todo virtual. Lo que es, bueno, la caravana que vamos a hacer con el santo patrón y los vehículos, bueno, va a estar acompañado también por móviles de nuestra comunidad, móviles, sea de bomberos, de policía, por lo menos han confirmado. Y, bueno, invitar a todos a sumarse a la caravana o a salir a las calles donde vamos a pasar, bueno, a saludar. La caravana va a ir con música, con un poco de motivación, y, bueno, será la manera de este año de vivir la fiesta patronal, por ahí, muy distinto a lo que se acostumbraba a otros años. Pero, bueno, queremos festejar y celebrar de esta manera. Padre, ¿le parece si hacemos la reflexión y compartimos el Evangelio de este próximo fin de semana? Bien, el Evangelio del domingo, que lo vamos a escuchar también mañana sábado, es el Evangelio según San Mateo, no lo voy a proclamar porque es un poco extenso, de la Bienaventuranza, un Evangelio propio de esta fiesta de todos los santos que la Iglesia celebra, y donde la Bienaventuranza es como un plan para la vida del cristiano, y donde los santos, bueno, vivieron ese plan. Los santos fueron hombres y mujeres como todos nosotros, con sus defectos, con sus aciertos, pecadores, pero que supieron llevar adelante esta vida de fe. Y la Iglesia celebra no solo los santos que conocemos y que están canonizados, sino esta fiesta reúne la fiesta de tantos hombres y mujeres que también vivieron el silencio de su vida, la santidad, y pensemos a veces en nuestras comunidades también. Hay gente que por ahí, por más que no fue declarada por la Iglesia santo, pero vivieron una vida santa. Y bueno, y finalizando con una oración, una oración hacia Dios en esta fiesta de todos los santos. Te adoramos, Dios nuestro, por tu gloria, que se manifiesta de maneras tan variadas en los santos. Danos esa felicidad que nos ofreces, la felicidad de un corazón pobre, simple, manso, pero capaz de luchar por un mundo de paz y de justicia. Jesús quisiera que deseemos esa felicidad que nos ofreces, la felicidad de un corazón pobre, simple, manso, capaz de luchar por un mundo de paz y de justicia. Quisiéramos poder liberarnos de nuestros deseos mundanos, de nuestras vanidades. Danos tu gracia, que es bendición, para poder lograrlo por la intercesión de todos los santos y santas de Dios.